Música Hey que tal amigos antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal y que le puches ahí en la campanita para que cada que suba un video te llegue una notificación y así sabrás que acabo de subir contenido nuevo sin más por el momento vamos a comenzar el video que tal amigos ya estamos aquí en este video y porque ustedes lo pidieron que pasaría si los equipos del norte jugaran en europa si jugaran en la liga de francia bueno porque elige esta liga pues porque yo creo que es interesante ya que ya cayó un gran nivel futbolístico en la liga de francia aunque tengo que destacar que tienen más nivel todos los equipos de la liga española que la mitad de equipos que hay aquí pues en la liga de francia así que ya saben cómo es esto vamos a simular hasta el final de temporada a ver cómo le va a los equipos del norte vamos a ver qué tal le va a estos cuatro equipos amigos míos y ya estamos aquí en el final de temporada vamos a ver cómo le fue a los cuatro equipos del norte a monterrey a tigres a santos y a tijuana ahí la última jornada empataron los rayados y los solos vamos a ver a los tigres les fue bien terminaron en la posición número 10 a mitad de tabla el monterrey en el lugar 14 y el santo se quedó a nada de descender desgraciadamente los solos de tijuana no tuvieron tanta suerte ya que solamente hicieron 32 puntos un partido más se hubieran ganado se hubieran salvado aunque hubieran hundido al santos laguna en el descenso un poco diferente a lo que vimos en el vídeo pasado donde descendieron américa y pumas en la primera temporada chivas y cruz azul en la segunda y bueno aquí en la tabla de goleadores podemos ver a andré pierre guignac con 11 anotaciones de monterrey quien más allá y a ver dorlán pavón también tuvo grandes anotaciones asistencias también tenemos a cel a rayán de los tigres a carlito sánchez de monterrey y a la hud en portería imbatida tuvo 7 guzmán tuvo 8 y huguito gonzález tuvo 9 y estas pues son más o menos unas estadísticas que hubieron en la temporada amigos míos vamos a ver ahora como el de fue en copa a los equipos mexicanos y solamente monterrey digo perdón solamente tigres pudo llegar a octavos de final pero perdió 3-1 contra el mónaco quien a la postre va a jugar la final contra el paris saint germain el equipo más poderoso siento yo de esta liga aunque el mónaco por ahí también tiene tiene futbolistas de calidad así que vamos a simular esto una segunda temporada a ver qué tal nos va ya estamos aquí amigos míos en la segunda temporada vamos a ver qué tal le va a los equipos del norte recordemos que tijuana ya descendió y bueno pues ni modo ni modo así es esto así que vamos a simular hasta el final de temporada a ver qué tal le va a los equipos del norte y los sobrevivientes monterrey tigres y santos ya estamos aquí amigos míos y sorprendentemente los tigres están en la final del torneo de copa contra el paris saint germain vamos a ver cómo cómo demonios pasó esto perdieron la última jornada pero pero vamos a ver cómo fue la trayectoria para que los tigres se instalaran y es que bueno hay que destacarlo realmente no le tocaron equipos muy complicados para poder llegar hasta la final el monterrey también por ahí se coló a los octavos y en la liga terminaron en quinto lugar en la segunda temporada los tigres se irían a jugar europa league mamá mía que me aparte un rayo amigos míos el monterrey pues ahí salvándose del quemazón y el santos lagunda pues terminando a mitad de tabla realmente realmente no me lo puedo creer amigos míos los tigres según fifa 17 tienen nivel para pelear por europa league en la liga de francia no sé ustedes qué opinan de esto realmente a mí me tiene un poco sorprendido e impactado así que vamos a ver más o menos algunas estadísticas bueno ya más o menos las están viendo ustedes amigos míos y bueno pues realmente no hay mucho que destacar en asistencias gonzález me imagino que es ponchito gonzález y tarjetas amarillas pues hay varios macheteros por ahí así que pues ya que estamos aquí pues vamos a ver qué tal qué tal le va a ir a los tigres en la final de copa contra el paris saint germain vamos a simularlo vamos a simularlo vean ahí por terminar en europa league 31 millones de dólares le van a dar a los tigres así que vamos a jugar la final de copa amigos míos vamos a jugar la final de copa y al parecer hay alguien lesionado y es guiñac amigos míos andré piel guiñac está lesionado ni modo vamos a tener que meter a vargas de delantero por ahí así que no hay que espantarnos me falta un futbolista chicos saben quién falta jürgen dam no no lo veo por ningún lado se me hace extraño no sabía que los futbolistas se podían ir de este equipo si simulabas porque no aparece por ningún lado jürgen dam está raro está raro esto amigos míos no encuentro a jürgen dam para cambiarlo por ismael sosa pero pero ni modo no sé qué habrá pasado yo creo que vamos a buscarlo a ver a ver qué pasó con él porque porque está raro no sabía no sabía que un futbolista se pudiera ir de tu club si tú simulabas toda la temporada sé que a veces cuando el futbolista se quiere ir pues la directiva te lo vende a fuerzas me ha pasado en algunos modos carrera con unas joyitas hay que se quieren ir del equipo así que vamos a ver qué le pasó a jürgen dam y si se fue otro equipo amigos míos por por 12 millones de dólares no no sabía que se podía hacer esto realmente me tiene un poco como les comento impactado ya tenía una buena media pero pues ni modo vamos a tenernos que rifar la final de la copa sin sin jürgen dam así que vamos a ver qué tal qué tal nos va contra el parís saint germain ya vamos perdiendo 1 a 0 con gol de dragster está un poco complicado porque dragster ya metió el 2 a 0 amigos míos y se lesionó pero metió gol lucas y metió gol otro más y perdieron 4 a 0 los tigres amigos míos la final de copa pero hay que destacar que llegaron a la final de copa y que terminaron en europa league hay que destacarlo amigos míos y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy por favor suscríbanse a mi canal síganme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo así que vamos a mandar a los saludos a todos esos suscriptores fieles así que vamos a mandarle el saludo a eric clash royal a fer ae a ian y a olisher a ellos cuatro les quiero mandar un saludo así como también a alonso machado a ángel ariel calderón gil a dylan galindo y por último un fuerte saludo a ya yo al ya yo perdón a todos ellos un fuerte saludo si quieres que te mande saludos en el siguiente vídeo responde la trivia que voy a dejar en la caja de comentarios así que nos vemos en el siguiente vídeo amigos